Yeah, 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 we need to get all them same Yeah, they know about this, about this, about this, about this, about this, about this, about this Me neva la temperatura, la presión de tu cuerpo sube a las alturas Mi corazón se agita viendo esa figura, porque tú eres mi lady Me neva la temperatura, la presión de tu cuerpo sube a las alturas Mi corazón se agita viendo esa figura, porque tú eres mi lady We need to go, ready in a club, with no make up We natural books, we natural love Me say I link up, link up Me say I come to my heart, trust me, good time Human amazing, you no need plastic Silicone, nasty, natural body Human amazing, you no need plastic Silicone, nasty, natural body Tengo una chica sensual, que es original Y tiene un sexo, pelé y mullo Especial, tengo una chica sensual Que es original Y tiene un sexo, pelé y mullo Especial es agresiva Con su manera de bailar es explosiva Mi cuerpo tiene la luz y nada es una viva En su ambiente natural Me vuelvo loco, puedo volver a besar Pero me sé, y no lo sé Vivo enamorado de tus ojos Mi lady girl, me haces ver Un lindo día cada amanecer Esta vez, vuelvo a creer En el amor casual, carnal Y de piel sin saber Caí en tu red Rendido por tus atributos Putos mujeres A conocí en la discoteca Luego de unas bailes Esa negra me sacó del planeta Y la subí a mi camioneta No pude dejar de venir a Dios mío Toda belleza Si busco que tú sepas Que yo solo quiero ser tu madre Y tú mi linda paleta Submarino en otro planeta Tu eres mi musa La que lleva la jaimeta Si, tú eres mi llan Yo soy human Tú la ley que desata Todo me siento animal Mi cielo, mi madre La original Bueno, no hay ganas Por volver a besar Tú eres mi llan Yo soy human Tú la ley que desata Todo me siento animal Mi cielo, mi madre La original Bueno, no hay ganas Por volver a besar Me nieva la temperatura Depresión de tu cuerpo Sube a las alturas Mi corazón se quita Cuando se figura Porque tú eres mi ley Me nieva la temperatura Depresión de tu cuerpo Sube a las alturas Mi corazón se quita Tiene esa figura Porque tú eres mi ley Me no need party white Me no need lesbian Me need a real, real woman Tonight Me no need party white Me no need lesbian Me need a pum pum Na 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 Mi no need party white Me no need lesbian Me no need a pum pum I'm not right Sé, y no lo sé Vivo enamorado de tus ojos Mi lady girl Me haces ver Un lindo día cada amanecer Esta vez, vuelvo a creer En el amor casual carnal Y de piel sin saber Caí en tu red Rondido por tus atributos Mujer Mujer